Flor y Canto presenta a la orilla del mar de Galilea subió al monte y se sentó acudió a él mucha gente que llevaba consigo tuyidos ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos los tendieron a sus pies y él los curó la gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados que los ciegos veían que los mudos hablaban y los tuyidos caminaban por lo que glorificaron al Dios de Israel Jesús llamó a sus discípulos y les dijo me da lástima esta gente porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer no quiero despedirlos en ayunas porque pueden desmayarse en el camino los discípulos le preguntaron ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó ¿cuántos panes tienen? ellos contestaron siete y unos cuantos pescados después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo Jesús tomó los siete panes y los pescados y habiendo dado gracias a Dios los partió y los fue entregando a los discípulos y los discípulos a la gente todos comieron hasta saciarse y llenaron siete canastos con los pedazos que habían sobrado palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús pues queridos hermanos ya estamos inmersos en el tiempo de el Adviento y yo creo que el fragmento del Evangelio que hemos escuchado definitivamente nos invita a abrir los horizontes de nuestra vida por eso desinstalate tenemos que revisar comienza un año un ciclo litúrgico nuevo pero para cada uno de nosotros una oportunidad de renovar nuestra vida en Dios y sobre todo a mí me gustaría hoy que nos quedáramos pensando en lo siguiente y es la pregunta que te hago cuando tienes un problema ¿qué es lo que haces? ¿cómo te sientes? bueno yo en ocasiones siento que el mundo se me viene encima pienso que no sé cómo lo voy a resolver creo que lo mejor es tirar la toalla y cuarta pues no sé qué voy a hacer quién sabe qué ocurrirá pero es ahí cuando viene la fe y cuando viene el amor cuando no decido las cosas yo de acuerdo a mi sentimiento los sentimientos como llegan se van entonces no es mi ira no es mi coraje no es mi enojo no es mi miedo sino la fe la que me lleva a levantar la cabeza y mirar al Señor el tiempo del adviento es uno de los mensajes más claros que se da es ese levanta levanta la cabeza mira al Señor tu salvación está cerca y entonces es cuando en lugar de sentir miedo comienzo a analizar las cosas en lugar de sentir enojo comienzo a perdonar en lugar de sentir que ya debo de dejar todo recupero la fuerza y entonces le pido al Señor que me ilumine para que resuelva lo que hay que hacer oiga Padre de veras eso que dice usted es muy cierto y seguro que más de alguna ocasión aquí te ha pasado pero yo lo hago referencia al Evangelio miren al Señor Jesús le están llevando el montonal de problemas enfermos si y además son personas que confían en Él y esperan que Él los cure bueno pues es tanto por hacer que lo que hace Él y esto es lo que nos revela es volverse a su Padre Dios y mirar la realidad desde la óptica de Dios y ve con misericordia a estos hermanos primero describo porque así dice tuyidos ciegos viciados sordomudos y muchos otros enfermos este es un grupo pero además hay que tomar en cuenta las personas que los habían llevado sus familiares y amigos pues a todos dice me da lástima esta gente nos mira con misericordia y les da no solamente y esto es lo importante para cada uno de nosotros no solamente un alimento que va a saciar su hambre por un día les está dando su palabra les está invitando a que tengan fe en Él de esa manera entonces si aquellos que participaron en aquella multiplicación de los panes no solamente saciaron su hambre física sino que abrieron su corazón a la esperanza creo yo que cuando cada uno de nosotros actuamos desde la fe en el amor pues recordamos que el amor nos hace creativos la fe y el amor nos hacen creativos y pues no es que sepamos todo no es que seamos invencibles es que confiamos en el Señor y cada situación de nuestra vida la afrontamos desde la fe y entonces desde el amor comenzamos a ser creativos para buscar soluciones este amor que quiero aplicar a los demás para ayudarlos en lo que se pueda lo tengo que revertir también a mí porque Dios me ama nadie da lo que no tiene entonces en Dios me tengo que amar a mí para en Dios amar a los demás y tengo que ser creativo ante los demás para ver de qué manera les ayudo y tengo que ser creativo también sobre mi propia vida si hago siempre lo mismo me enojo me lleno de ira tengo miedo las cosas van a seguir igual voy a pensar soy deprimido soy enojón soy me angustio de todo pues voy a seguir igual pero si confío en el Señor entonces voy a comenzar a dar pasos cada vez más firmes porque me amo porque confío en el Señor porque sé que yo no actúo solo sé que Él actúa en mí de ahí la comunión y entendemos esto como en mi carne vive mi sangre vive en mí y yo en Él cuando dejamos actuar a Cristo en nuestro corazón nos desinstalamos ya no son mis miedos ya no son mis criterios sino es la fe y el amor las que me ponen en donde entiendo por eso Pablo dice todo lo puedo en aquel en quien he confiado bien pues agradezco las llamadas de todos ustedes en particular hoy quiero destacar la de Marcela Estrada que dice le comento que no dejamos de escuchar sus mensajes aunque no escribo todos los días mi esposo y una servidora mientras estamos trabajando haciendo tacos y burritos que rico ¿verdad? para entregar en una tienda siempre atentos al Evangelio bueno pues ahí está la alegría del Señor se desborda en nuestros corazones gracias también Marcela Gamboa Gabriela González José Romero Santiago Eli Aguilar Felipe Jesús Juárez Lucía Cortés y muchas más por cierto el día de Santa Lucía es el 13 de diciembre Jesús que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero el Señor está con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo que senda sobre ti sobre tu familia sobre México y el mundo entero Amén Flor y canto Santa María Reina de la Paz de la Paz y Espíritu Santo